Compartimos con la teleaudiencia actividades de la salita de tres años del turno mañana del Jardín Materno Infantil Huellitas. Este fin de semana la salita de tres años Jirafitas del Jardín Materno Infantil Huellitas abre sus puertas para mostrarnos una actividad que se enmarca en los objetivos de su proyecto anual que incluye entre otros una alimentación saludable y la pirámide nutricional. En ese sentido y teniendo en cuenta que Emilia, una de sus jardineritas, padece la enfermedad celíaca, pusieron manos a la obra investigando, conociendo y preguntando, a pesar de su corta edad, acerca de los alimentos intactos. La curiosidad de los niños, sumada a la sorpresa de sus padres, que recibieron con beneplácito que sus pequeños de tres años conozcan lo que puede y lo que no puede comer su compañerita. Enseñanza que se trasladó en el momento de cocinar en sus hogares y también en la compra del supermercado, descubriendo a viva voz el logo de Sintac. Una receta de chipacitos artesanales libres de gluten es lo que hoy comparten con la teleaudiencia del programa, mostrando además de sus conocimientos, sus habilidades manuales a la hora de cocinar. No sabemos si en el futuro serán chefs internacionales, pero por lo pronto están aprendiendo a compartir, a disfrutar y a seguir las instrucciones de su seño Clarisa ellos solitos. En Quintana, 1022, jardín materno infantil Huellitas, atención personalizada con cupos limitados en cada salita, las que se promueve la inteligencia emocional en cada actividad.